Vamos a ver En la colonia San Marcos Aquí donde está ya el barrio Saliendo ya para trabajar ¿Vean mijo? Yo no loco Puro barrio Vato loco men Están preparados para trabajar Le mandamos un saludo a todos los que nos ven Nos saludan Ya cuatro personas se están conectadas Y el primero que me salude Le voy a mandar un beso en la boca Corranle saludenme de volada Ahorita se va a armar Ahí está Mandamos un saludo al pan Arriba los del pan Ah un saludo para la raza del planeta Cámara mijo Yo traía cartera mijo Los del planeta Hola señora buenos días ¿Cómo está? Mire que bonita su casimerita Que bárbara Bueno vamos a buscar a Naomi Saludos a mi amigo el tóngolo A Fernando Raya Y vamos a buscar a Naomi A ver si por ahí la conoce alguien O la ha visto Naomi Ay no No puede ser Creo que es interrumpida La transmisión Porque llegaron los polis papi Llegaron los polis A revisión de rutina De rutina Ya saben Revisión de rutina papá Ahí está Vamos a buscar a Naomi ¿Dónde estás? Vamos a tener que hacer el trabajo De todos modos Ellos están trabajando Y pues nosotros también Los van a revisar Revisión de rutina señores 3.146 señor Es que nos mandaron un reporte De que están aquí Unos vagos Entonces pues tenemos que revisarlos Vamos a buscar Naomi ¿Dónde estás? Que chido Uno trabajando Y los otros acá Chameando también Naomi ¿Dónde andas? Hola ¿Qué tal? Buenos días oficiales Haciendo la chamba también Buenos días caballero Buenos días Naomi ¿Dónde estás? Estamos buscando a la cumpleañera Naomi 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 ¿Quieren ver el chisme amigos? ¿Quieren ver el chisme? Ahí está Sigue Sigue la rutina Sigue la rutina Naomi Te trajimos un regalo ¿Qué va mijo? Arriba los de Veolia Ah no vean No son los de Veolia Sí Ya la regué Ya la regué Se me hace que no está Naomi ¿Qué onda que no? Buenos días Naomi Vamos a buscar a Naomi amigos Pero no me dejan Miren Está pasando muchos carros Ahora sí se dejaron venir Todos los de allá de Bosque Sereno Estamos buscando a la cumpleañera Naomi Naomi Buenos días ¿Conocen a Naomi? ¿No conocen a Naomi? Es la cumpleañera el día de hoy Ni yo la conozco Pero por eso la estoy buscando doña Pero creo que primero encontremos a los rateros Porque ya los agarraron Naomi ¿Dónde andas? Saliaron primero los rateros que Naomi Ya ni la hacen A ver Naomi ¿Dónde estás? Estoy buscando a la cumpleañera Naomi 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 ¡Arriba la obra carnal! Mira Esa sí es una obra negra ¿Eh mijo? No te creas No te creas ¿Dónde estás? ¿Tú eres Naomi? Ay hija ¿Es tu cumpleaños? ¿Sí es tu cumpleaños? ¿Sí? ¡Alabío! ¡Alabau! ¡Alabimbomba! ¡Nahomi! ¡Nahomi! ¡Ra! 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 Estas son las mañanitas que cantamos para ti Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí Despierta Naomi despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡Alabío! ¡Alabau! ¡Alabimbomba! ¡Nahomi! ¡Nahomi! ¡Ra! 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 Naomi Hoy en tu cumpleaños Tus compañeros te quieren mucho Miguel en especial Te manda todo este regalito Quiere que te la pases muy bien el día de hoy ¡Ay qué bonita! Quiere llorar Quiere llorar Quiere llorar Quiere llorar Sabemos que pasas por momentos difíciles Pero tú sabes que aquí está la gente que te quiere y que te apoya ¿Sale? Que pases un excelente día Un maravilloso día Un feliz cumpleaños Ahí está Señora Señora no se meta Ayúdeme para que le tome una foto a Naomi con su celular 3.1416 Dígale a su hija que si me ayuda Venga guapa Ayúdeme a que nos tome una foto con el teléfono de Naomi Ahí está ¡Cámaras oficiales! Siempre sí se lo llevaron ¡Ay no! Esos vatos de veras Chihuahua Ay no Nos tomas la foto a Naomi y a mí Con su Ahí con su Con su iPhone 3.1416 Ahí está ¿Otra? Ándele señora Qué bonita Nomás que se hubiera peinado Ya ni la sea Nomás viene Viene igual que yo Toda greñuda Muchas gracias señora Gracias por ayudarme Naomi que la pases muy bien ¿Sale? Ahí está Mira por ahí andaba el alcahueta Que te mandó todo esto Pero se me hace que ya se escondió ¿Vale? Pero de todo Sale Le marcas Y pues se ponen de acuerdo Porque hoy es un día especial para ti Que la pases muy bien ¿Sale? Que la pases bonito ¡A la bio! ¡A la bao! ¡A la bim bomba! ¡Naomi! ¡Naomi! ¡Ra! 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 ¡Naomi! 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 ¡Adiós Naomi! ¡Pásala bonito! ¡Feliz cumpleaños! Ahí está amigos Acabamos de hacer esta entrega Para Naomi Los oficiales Pues se terminaron Llevando a uno de los compañeros Ni modo Pues todos estamos chambeando Así que vamos a echarle Muchas ganas A este rollo Le mandamos un beso Un saludo Un abrazo A todos ustedes Que me vieron Hoy Esta mañanita De De Jueves ¿Verdad? Hoy es jueves Jueves a gusto Y estamos aquí Con la raza Del planeta Me dijeron que saludara A la raza del planeta Ay Se ven todos unos licenciados Ya que por eso Ni me saludó el vato Pues si se terminaron Llevando a uno amigo Lo más seguro Es que se lo llevaron Nada más porque De rutina No crean que No crean que roban Ni ese rollo Arriba los del planeta Mijo Cámara Ya voy a ir a saludarte Loco Nomás porque La neta Eres bien a toda madre Loco Voy a ir a caer Loco Cámese morro Ya cálmese Perro ¿Qué vato? Saludo Para los del planeta Mijo Lo vas a Lo vas a chaparrar Más Mijo Quítate de ahí De por sí ¿Sí? Sí carnal Yo estoy a la orden Mijo Se te van a rayar Las pompis Bájate Mijo Bájate Bájate Órale Híjole Cómo le vale Bájate papi Mira Pero está tomando el sol Míralo Bien bonito Hay como lagartija Al morrillo Está en vivo Mijo Está en vivo Veinticuatro personas Te están viendo Carnal Mira las cámaras De vigilancia Ya salieron Ahí los perrillos Mira Que va Todas las cámaras Le dicen La brujilancia La brujilancia Arre pues morro Saludos a los del Ahí me avisa Loco Sale Cuídese mucho Vato Está chido el carrito Mijo Cuídalo por favor Ahí me avisa Hablamos Y ahí me avisa Si me avisas Oye Tengo una función A las 5 Y me avisa Si nos ponemos de acuerdo Vale 16 de abril 16 de abril Ahora va Ánimo carnal Arriba Arriba los del planeta Carnal Ahí está amigos Les mando un saludo Un beso Un abrazo Creo que Regresó Naomi Regresó Naomi Verdad Y aquí está la cumpleañera Volvió a salir Miren Ahí está Ya se está escondiendo Atrás del árbol Ya está Se puso el cubrebocas Otra vez Saludos a la banda Compas Mandamos un saludo A todos ustedes Amigos Dalis Padilla Arturo Estrada Dice Éxito siempre quick El mejor payaso Gracias Luis Armando Que bárbaro Excelente jueves Jorge Rodríguez Son de los que cuidan Que la pared no se caiga Mandamos un saludo A todos Carmina Martínez También Le mandamos un saludo También a Carlitos Y a Santi Y a mi bro Un saludo a mi bro Carlos Y a toda la banda Aquí está Miguel Mi amigo Saluda carnal Ahí está Arriba la barranca Bueno aquí no puedo decir Muy recio Verdad Porque la neta Me van a planchar Arriba la barranca Pero quedito Cámara Ahí nos vemos Nos vemos Nos vemos al rato Cuídense mucho Feliz Navidad Coman tunas y nopales Y acompáñenos con leche Cámara Nos vemos más tarde Ay que bonitos Adiós 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 Gracias por ver el video.